Estaban hablando de Pokémon y dices, ah, pues dale, de las pelotas esas que se tiran para atrapar. ¿Por qué pelotas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se le llama? ¿Y cómo se le llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pelotas? ¿Y cómo? ¿No, loco? Pero, o sea, mira, mira, en inglés es Pokéball. Mira, escúchame, yo tengo como defenderme, por lo menos. No, 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 en inglés es Pokéball, ¿verdad? Y pues, Ball es pelota. ¿Sí o no? Y pues son Poképelotas. ¿No dice? El final del Dragon Ball es, no diga. La bola del dragón, pelotas de...